una imploración, implorando, un ruego que ha hecho correctamente, gracias Sergio, el presidente de la República, Luis Abinader, pidiéndole a la población que haga el uso correcto de esta facilidad que en medio de esta situación de covidianidad han diseñado y van a dar las autoridades de salud pública y es permitir que haya un desplazamiento de las personas hasta las 9 de la noche en horario de Navidad y ya en el 24 y el 31 hasta la 1 de la mañana. O sea, vamos a hacer, queremos unirnos y asimilar de manera correcta esa petición que hace el presidente de la República a todos sus compatriotas, a todos los dominicanos para que respetemos y hagamos el uso correcto ante esta situación de flexibilización que hacen las autoridades. Recuerda que nosotros nos hemos pasado diciendo todo el año que somos nosotros los responsables de lo que estamos viviendo y vamos a seguir siendo responsables de lo que podamos vivir a partir de este momento. Yo sé que las autoridades han flexibilizado tomando en cuenta el confinamiento que hemos nosotros estado viviendo y no es fácil. Así como decía el presidente, también las autoridades que son las responsables de hacer cumplir las medidas también ya están cansadas, están locos o deseosos de que podamos volver a las calles y que esto pueda volver a la normalidad. No somos nosotros como simples ciudadanos, también las autoridades que están llamadas a aplicarle, a hacer que se cumplan, también ya están cansadas de esto. Pero esa es la realidad que vivimos en el mundo y de manera especial en la República Dominicana. Vamos a cumplirla, vamos a acatarla, vamos a disfrutar nuestra Navidad manteniendo el distanciamiento y utilizando las mascarillas. Vamos a atender este llamado, esta petición que hace el presidente de la República para que en esta Navidad podamos cuidarnos y no contagiarnos y poder seguir disfrutando de este regalo que es el más importante que Dios nos ha regalado, que es la vida. Eso es así. Eso es así. Mira, y hay algo que nosotros nos llena de tranquilidad y es el aviso que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, cuando dice que la vacuna anticovid prácticamente está segura para la República Dominicana alrededor de más de 10 millones de dosis porque estamos inscritos en las dos investigaciones y las dos que están aprobadas hasta ahora que es la de Pfizer y de AstraZeneca. Yo creo que es un buen alivio para cada uno de los dominicanos ya que a mediados del primer trimestre del año podremos obtener esas vacunas para así tratar de finalizar este estado de pandemia que hay del coronavirus ya que ciudades grandes ya empezaron su vacunación en masiva, países, para así nosotros tratar de llevar un poquito de tranquilidad aún. Así también hace el mensaje de que debemos de protegernos, de llevar alineamientos, del distanciamiento, del uso correcto de la mascarilla y todos los demás. Así que no es que ya la vacuna está aquí y vamos a hacer lo que nos dé la gana porque entre lo que viene la vacuna podemos perder amigos, hermanos, podemos perder hasta su propia vida nuestra vida con algunas cosas que no debíamos hacer y lo hicimos. Aunque algunos tenemos nuestro destino es trabajar con pacientes y por lo tanto necesitamos un poquito más de la ayuda del señor para que no contagiar, ¿no? Porque vivimos en el filo del cañón, o sea, trabajamos en el área donde la mayor contaminación hay que son los centros médicos y los hospitales, pero por lo menos también nos cuidamos. Si usted ve que un médico se cuida, te cuides usted también porque entonces ¿en qué estamos? Yo creo que es una buena noticia. Otra observación seria también que queremos hacer y es el dato que dábamos en el día de ayer que lo refleja la prensa en el día de ayer y es recordar que el 65% de los responsables del contagio del COVID-19 es la población joven, el 65%. Entonces, también yo quiero que hagamos esta reflexión y es pedirle a la juventud, llámese a los jóvenes que son 18, 25, 30 años, que han sido responsables de los contagios de este COVID-19, que tenemos que pensar, vamos a sentarnos un poquito y sobre todo también los padres, vamos a tratar de hacer esa reflexión en familia, de no limitarnos a salir. Cuando el joven sale a compartir en un ambiente, a tener ese contacto, cuando regresa a la casa, va a darle su abrazo, ese beso a su obelito, a su papá, a su mamá. Entonces, está poniendo en riesgo la vida de esas personas que son vulnerables a esta situación, entonces usted se va a sentir culpable, va a caer con esa conciencia, esa culpa de que por usted contagió a su obelito, contagió a su papá, contagió a los que se quedan en la casa. Vamos a reflexionar un poquito, vamos a aprovechar esta época de Navidad, que yo creo que es la más importante para reencontrarnos con nosotros mismos y agradecer, seguirle dando gracias a Dios, serio, que esto que estamos haciendo nosotros, tú y yo y el equipo, es gracias a Dios. Entonces, vamos a respetar. Esto es un momento de darle gracias, Señor, por dar la oportunidad de seguir viviendo, por dar la oportunidad de seguir viviendo y poder compartir esto que estamos haciendo. Entonces, yo creo que este es el momento de que nosotros hagamos ese inventario interior en nuestros corazones para seguirle dando gracias a Dios. Mira, mira, Víctor, te voy a leer algo que me mandó mi hermana, la hematóloga, que dice, gratitud, en el año de la muerte estoy vivo, en el año de la enfermedad estoy sano, en el año de la escasez he sido bendecido con el pan en mi mesa, en el año de la caída estoy de pie, en el año del temor estoy confiado, en el año de los desastres estoy seguro, este ha sido un gran año, confío en Dios. Cuando todo el mundo parece ir a la deriva, nuestra vaca sigue aún en su camino, y no se han hundido, y no ha sido por nuestra fuerza, sino solamente por su gracia. Gracias a Dios porque este año, este gran año, sigo aquí, de pie, con salud y con toda la fe en la que saldremos adelante. No sé quién escribió esto, dijo ella, pero lo quiero compartir con ustedes. Entonces, es el momento de dar, yo no sé si usted que me está viendo, usted cree en Dios, si usted tiene fe, nosotros sí creemos y tenemos fe, 2.300, casi 2.400 muertos tenemos en la República Dominicana que no pudieron, verdad, ganar la batalla al COVID-19. Nosotros, gracias a Dios, los que estamos respirando, los que estamos vivos, algunas razones tenemos para estar aquí, y alguien ha impedido. Lamentablemente, eso es que se han muerto. Entonces, no vamos a seguir nosotros haciendo cosas, haciendo acciones, que pueda aumentar ese número de muertos, y que nosotros después nos sintamos responsables. Así que, vamos a reflexionar, vamos a quedarnos en nuestra casa. El 24 de diciembre, vamos a cenar, a compartir lo que tengamos en la mesa con nuestra familia, y vamos a quedarnos ahí, para evitar que esta pandemia siga arrancándonos. Dominicanos, ¿verdad?, que tienen también el mismo interés y deseo de seguir disfrutando de este regalo de Papa Dios, que es la vida. Así que, a reflexionar, tranquilo, a dar gracias a Dios que nos ha permitido, y estamos convencidos de que seguirá permitiendo que nosotros estemos aquí disfrutando de este regalo que Él nos ha dado. Así que, vamos a reflexionar, a disfrutar esta Navidad como si fuera la última Navidad, pero claro, está junto a nuestros seres queridos, junto a nuestras familias. Ahora debemos estar más cerca que nunca, sobre todo en este distanciamiento.